Nos dirigimos al colegio metropolitano con una conductora aquí que tenemos miedo de lo que pueda pasar en el camino, pero confiamos en el destino. Vamos a ir a grabar la graduación. Vamos a dejar todo listo ya para mañana grabar a todos los graduandos, ¿verdad? Vamos a colocar las cámaras, ver que todo esté bien, que hayan conexiones. Pues vamos con toki. ¿Para qué le dimos el micrófono? ¿Para qué? ¿Qué pasó con el equipo de hoy? Los muchachos nos dejaron tirados, decidieron irse al baño, ¿verdad? En la parte más duca y pues aquí nos ven a Placita y a mí cargando así todo el equipo caminando pasito por pasito. Caminamos aproximadamente unos dos kilómetros. Está hasta la otra esquina. Y justamente ahí vienen las muchachas sin nada en el baño. ¿Qué? ¿Estás? Unas canaletas nada más. ¡Y un poquitito! ¡Y un poquitito! Estamos en media producción de... Nosotros ya no hemos llevado media vida. ¡Cuidado! Hemos terminado la producción del día de hoy en el servicio metropolitano para los graduandos de bachiller. Ahorita van a ver un video de Cevitas hace un año en esta misma producción en donde estaba durmiendo. Le comemos sopitas a la más trabajadora del equipo que hoy. También a este muchacho que acaba de comer. Entonces estamos terminando aproximadamente a las cuatro y media de la tarde empezando el día de hoy a las cinco de la mañana. Fuimos un pequeño atraso porque Anitta se atrasó. Estamos platicando con Don Eduardo en nuestro buen ratito ahí. Nos actualizó. Don Eduardo, si usted está viendo esto, saluditos. Saludos. Anitta llegó como hasta las seis y media. Como que si fuera Juan por su casa. Damos por finalizada la producción del día de hoy con un chao bye de Cevitas. Chao bye.